Hola, muy buenos días, soy Pablo Lapacet Hoy estamos en Lisandro Olmos, Partido de la Plata Mostrándoles un hermoso Vallo Ruano Para mi tienda personalizada La tienda de Pablo Lapacet dentro de losequinos.com Los invito a todos a visitar mi tienda Y a visitar el sitio de losequinos.com La página donde van a encontrar no solo muchos caballos Sino un montón de artículos relacionados al caballo y al campo Hoy les estoy presentando Aquí en las afueras de la Plata Un Vallo Ruano de 12-13 años Un hermoso caballo de 1,63 m de alzada 1,63 m, lo acabamos de medir Muy linda construcción Morfológicamente equilibrado Ancho, profundo De un lomo bastante largo Muy linda cabeza, muy buen cogote Muy correcto de aplomos Un caballo absolutamente manso y garantido Sin dejar de tener su genio Es un caballo que lo anda un nene Y es una oveja Lo anda alguien que maneja Y el caballo se transforma Y sabe el trabajo que tiene que hacer Y cambia hasta el genio Nunca con maldad Sino con temperamento Un hermoso caballo Para disfrutar en familia Para tenerlo En lo posible Bien cuidado Imagínense este caballo Bien cuidado A box Con tapa En invierno Bien comido Para presentarse en un desfile Para capatallar un campo Este caballo está habituado A la zona urbana Viene de la zona urbana Miren la mansedumbre Que tiene de patas y manos Suele estar errado En este momento Está solo errado de las manos Pero observen Que mansedumbre tiene el caballo Está de cola corta y penacho Está desmarlado Un caballo realmente manso De muy pero muy buen cuerpo Un espectacular cuerpo Para trabajo por ejemplo Un caballo ancho Profundo Miren la mansedumbre del caballo Un caballo Para que lo ande un nene Y se comporta como una oveja Y lo anda Alguien que lo quiere exigir Y lo busca Y lo exige Y el caballo Transforma su andar Transforma sus aires Y es una máquina Una verdadera máquina Y es vistoso Tiene un braseo Muy 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 particular Aquí Diego Lo saltó En bozal y pelo Sin muchos preámbulos Un caballo Manso Garantido Acostumbrado A los ruidos de la ciudad Del pueblo A las luces Un caballo muy elegante Muy funcional Un caballo para trabajar Con las vacas Para trabajar en un corral El caballo sabe De todo ese tipo de trabajos Antiguamente Tuvo mucho de trabajo Con hacienda encima Y observen que manejo Tiene en bozal y en pelo Nomás ¿No caballo? Que facilidad de manejo Un hermoso Vallo ruano 1.63 Casi 64 de alzada 12-13 años de edad Se encuentra En Lisandro Olmos Partido de La Plata Hoy el día No acompaña Para grandes Grandes maniobras Está todo empapado Llovió hasta hoy A la mañana Tenemos muy poco Campo firme Para mostrarlo Miren como Va cambiando Comienza a brasear El caballo ¿No? Lo que yo les decía antes El caballo está liviano Está movido Está caminado Hermoso caballo Manso Funcional Vistoso Para lucirse Y acompaña Todo Acá Acompaña El tipo De caballo La funcionalidad Que tiene El estado Que tiene Aunque podría estar Más gordo Está muy andado El caballo Está liviano Y el genio Les vuelvo a repetir Se adapta Al manejo De un muchacho De un chico O de un jinete Que lo exija Muy lindo Y muy recomendable El vallo Aquí en Lisandro Olmos Partido de La Plata Un metro Sesenta y tres Sesenta y cuatro La alzada Aproximadamente Doce Trece años Bueno Ya estamos Encillando El vallo El caballo El caballo Está suelto No está atado No está mañado El caballo Está suelto Acá en el potredito Observen Que tranquilidad ¿No? Un caballo De muy linda Estructura Muy pero muy Linda Estructura Sanito Por todos lados Diego Vení Te quedó El estribo Metido En la cincha Bueno Está completando De ajustar El recado En este caso De ajustar Al cinchón Observen Cómo se quedó El caballo Suelto En el medio Del potrero Sin ningún Tipo De 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 Contención No está atado Ni está mañado Ya les vamos A mostrar El freno Y los dientes Del caballo Vamos con el freno El mismo Un frenito Mediano De copita Coscojero Un freno De pata Mediana Chico Casi Para este caballo Con este caballo Lo usas habitualmente Con este freno Lo usas habitualmente Sí Con este freno Se usa habitualmente El caballo Vamos a mostrar Los dientes Un caballo De 12 13 años Todavía tiene gavilán Capaz que tiene Un año menos La lengua Sanita Impecable Creo que se ven Muy bien Ahí los dientes Suficiente Suficiente Y ya lo van Frenar Y lo va a sacar Mansito Para poner El freno Caballito Manso De orejas Mientras Mariano Se acomoda Les quiero mostrar Una mancha En el cogote Muy particular Que tiene este caballo Tiene esta mancha La mitad del cogote Muy muy particular Creo que se observa bien Caballo Caballo De muy buen montar Ni se movió Muy buena montada Tiene el caballo Salió sereno Tranquilo Al tranco Manso Va a asesorar La cocoja Despacito Caballo Va tranquilo Relajado El caballo Ya empezó A graciar Le sujetó Un poquitito Las riendas Caballo Caballo Coqueto Elegante Armadito Muy lindo Muy buena estructura Mariano Lo maneja Perdón Diego Lo maneja A rienda larga A rienda suelta Reitero Tenemos muy poco lugar Para probar Integralmente El caballo Está todo Encharcado Caballito Elegante De fácil manejo Muy muy manso Muy lindo caballo Acá estamos andando El valle En un potrero En un potrero Más grande Muy mojado Muy encharcado El potrero Muy lindo andar Muy despierto El caballo Elegante De fácil todo esto Trabajo de genio, de carácter Pero manso, de buen manejo Ahí viene moviendo las manos Batiendo las manos Es un caballo que uno lo exige Y encuentra carácter para moverse Con agilidad y buen manejo Y uno lo deja descansar Lo deja tranquilo Y el caballo inmediatamente baja Baja los cambios de alguna manera Baja un cambio y queda tranquilo Y se adapta de esta manera a la exigencia Baja un cambio El caballo no lo corren en los tambores Simplemente lo está pasando Están los tambores aquí colocados Caballo destacado para pasear, para paseo Un andar muy distinguido Suelto, liberal Diego lo maneja con su tenda muy muy larga Es su forma de manejar Probablemente habría que enriendarle un poquitito más al caballo Es enérgico y tranquilo en su andar Las dos cosas a la vez Demuestra energía Pero a la vez es un caballo controlado Uno lo mantiene controlado Dale caballo Va a bajar por atrás Desmontó por atrás El caballo sigue mostrando su mansedumbre integral Nuevamente Espectacular para montarlo El caballo Ni se movió Diego quedó colgado al estribo Se quedó parado en el estribo Demostrando la mansedumbre del caballo Y el caballo recién sale cuando Diego le da la orden No, no, no No, no Nuevamente Les aclaro Estamos aquí en Lisandro Olmos Partido de la Plata Mostrando este caballo Vallo Ruano De 12, 13 años de edad 1,63, 64 de alzada Para mi tienda personalizada La tienda de Pablo Lapacet Dentro de losequinos.com Recuerden que Podemos Buscarle en forma personalizada El caballo Que están buscando Según su necesidad También recuerden Que suele haber fletes compartidos A todo el país Para abaratar los costos Ahí montó Simón Lo están acomodando Observan el vallo Cómo se queda Tranquilo Acostumbrado a los chicos Acostumbrado al manoseo Acostumbrado al pueblo La ciudad Caballo más que completo Un caballo de trabajo Y para lucirse en las fiestas Un cuerpo excepcional En buen estado Pero puede ser Puede llegar a estar Más gordo el caballo Está Gordo pero Alivianado Liviano Y miren Que tranquilidad Tiene cuando lo maneja Simón Más gordo Más gordo Más gordo ¿Qué pasa Más gordo Más gordo Más gordo el caballo bien tranquilo y no pierde el manejo, no pierde la rienda, si mona hace lo que quiere con el caballo manejándolo a rienda larga así se adapta el gabaño al jinete y el jinete al gabaño así se adapta el gabaño al jinete y el jinete al gabaño un caballo para la familia para que alguien se luzca en una fiesta, en una cabalgata, en un paseo, en un desfile es muy elegante, braceando y para la familia porque bueno, acá está todo, mire como lo mueve Simón el chiquitito este como lo maneja y como el caballo le responde absolutamente a todos sus comandos bien manejadito, el caballo sabe que lo anda el nene, responde, esto es lo que todos quisiéramos el vallo ruano de Lisandro Olmos 1.63.64 de alzada un caballo muy destacado, elegantísimo, lindo, funcional pero por sobre todo, manso garantido acá sigue Simón con sus piruetas, colgado del caballo y ya lo va a sacar se lo lleva él para la casa una garantía del vallo, y muy lindo caballo y muy funcional no, 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 no